Uh Bajman Como dice Jochi Santo Estamos cansado de la misma pela Que venga la cachapera, yo quiero comer cachapa Ya me canso de manzana, pues siempre es la misma vaina Que venga la cachapera, yo quiero comer cachapa Ya me canso de manzana, pues siempre es la misma vaina Quiero cachapa, 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 cachapa Ca-Ca-Ca-Ca-Ca-Ca-Ca-Ca-Ca-Ca-Ca-Ca-Ca-Ca-Ca-Ca Quiero ca-Ca-Ca-Ca-Ca-Ca-Ca-Ca-Ca-Ca-Ca-Ca-Ca-Ca-Ca-Ca-Ca-Ca Iuuuh Pa' la venezolana Iiii Entra en queitive tot Invitan a don Miguelo Que traiga su medicina Que traiga a las siete locas A comer cachapa pa' la piscina Invite a los miguelos Que traiga su medicina Que traiga a las siete locas A comer cachapa pa' la piscina. A comer cachapa 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 cachapa. Quiero cachapa 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 cachapa. Vamos a ver. Con la mano arriba todo el mundo Mano arriba, mano arriba Vamos a hacer trensitos ¡Col! 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 ¡CO! ¡Col! ¡Oh! ¡Me vasquez por mí! ¡S cállate! Chapa, 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 chapa Chapa, chapa chapa ¡Mujeres! ¡Ay!